Investigaciones desarrolladas por agentes de la DGI permitieron ubicar los inmuebles de los integrantes de una peligrosa banda delictiva responsable de varios asaltos, robos y muertes violentas perpetradas en el Cantón Naranjal y sus alrededores. Con apoyo de efectivos del grupo de operaciones motorizadas, los agentes de la DGI, en coordinación con la Fiscalía, ejecutaron varios allanamientos en el sector de Villanueva y Jesús María, donde capturaron a seis sujetos, varios de ellos con antecedentes penales. En las casas intervenidas, los agentes encontraron cinco armas de fuego, dos motocicletas de dudosa procedencia, 37 cartuchos de diverso calibre, una alimentadora, 89 fundas de droga, dinero en efectivo, entre otras evidencias. Los sujetos capturados por la DGI con las evidencias decomisadas quedaron a órdenes de las autoridades judiciales del Cantón Naranjal para ser procesados. Leonardo Flores, TC Televisión.